El Festival de Cine Octubre Corto, que continúa celebrándose durante estos días en nuestra localidad, entregará esta tarde a partir de las 8 y media en el Teatro Cervantes el premio Ciudad de Arnedo a la actriz Verónica Forqué en reconocimiento a su trayectoria profesional. Es hija del director y productor José María Forqué y de la escritora Carmen Vázquez Vigo. Estudió arte dramático y se inició en el mundo del cine trabajando en películas de su padre a inicios de los 70, hasta llegar a convertirse en una actriz de comedia durante la década de los 80, periodo en el que consigue diversos premios Goya. El gran salto en la carrera cinematográfica de Verónica Forqué se produjo cuando Pedro Almodóvar la convirtió en la entrañable cristal de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? A lo largo de su carrera ha trabajado con Fernando Trueba en Se infiel y no mires con quién y El año de las luces, película por la que obtuvo un Goya como actriz de reparto. Su amistad con Fernando Colomo se tradujo en dos comedias de gran éxito, Bajarse al Moro y La Vida Alegre, que le proporcionaron su primer Goya como actriz protagonista, el mismo año que ganó un segundo Goya como actriz de reparto por Moros y Cristianos de Luis García Berlanga. A principios de los 90 comenzó su colaboración con Manuel Gómez Pereira, en las comedias Salsa Rosa o Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo, colaboración que se repitió en 2005 con Reinas. En 1993 obtuvo un cuarto Goya por su papel protagonista en Kika, de Pedro Almodóvar, con quien había trabajado anteriormente en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? y Matador. También en la televisión ha ganado gran popularidad así como en el teatro, una amplia trayectoria que esta noche será reconocida con el premio Ciudad de Arnedo. Pero además la visita de Verónica Forquea a nuestra ciudad se completará con la incorporación de su huella en el Boulevard del Calzado, que podrá verse junto a las de otras personalidades del mundo del cine, del deporte o de la ciencia, como por ejemplo la del ciclista navarro Miguel Indurain, el paleontólogo gallego Emiliano Aguirre, la tenista Arancha Sánchez Vicario, el alpinista Juanito Yarzabal, el payaso Miliki, el actor y humorista Antonio Ozores o el gran guionista riojano Rafael Azcona, quien hace ya 10 años que pasó por el festival dejando en él una huella imborrable.